Buenos días, tardes, noches, narices de flor, aquí llegamos al segundo día del reto de las cinco canciones en cinco días retadas por mis deditos mágicos, que en fin dejar que les dejo el canal por aquí y en la i y abajo en la descripción además en sus redes sociales, claro Pero Mixu, ¿qué vamos a interpretar hoy? Hoy vamos a interpretar la canción Osondoar del grupo gallego Luarna Lubre ¿Con qué vamos a interpretar esto? Con el violín, la guitarra y la flauta dulce ¿Por qué flauta dulce? Porque no tengo una flauta transversa y tampoco tengo un whistle aquí conmigo Así que como disponía solamente de eso, de instrumentos de viento Pues entonces estoy usándola y no necesito dar explicaciones, yo solamente la estoy tocando y listo Así que vamos allá ¡Gracias! 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 Interpretada por mí, por mi guitarra, por mi violín y por mi flauta dulce del colegio. Bueno, en realidad es de mi hermano, solo tuve prestada porque la mía la dejé en mi país. Esta canción me ha marcado porque fue una de las canciones que tocamos en el primer concierto con Triskel Celtic Band, la primera banda de rock celta originada en Murcia, Cartagena, para ser específicos. Si quieren visitar el canal, les dejo por aquí en la descripción también, en la i, la foto. Que son de puta madre. Ya yo no formo parte de esa banda, pero de verdad todavía les tengo mucho cariño. Me considero su fan. Así que vayan a echarle un vistazo al canal, a las canciones, sigan al tanto en sus redes sociales. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y dale click a la campanita que no va a notificarte. Pero así posiblemente, posiblemente te salgan recomendados en YouTube. Así que, gracias, un abrazo, beso y adiós.